Esta canción está dedicada al amor verdadero Ese amor que te tiene loco, loco, tú sabes ACN COI, la E, evolución de la música urbana Te amo con locura, preciosura Yo daría lo que fuera por vivir amarrado a tu cintura Qué locura, rabita ven, ven, ven Que te amo con locura, que son tan claras Eres la única mujer en este mundo que me quita la cómplera Qué locura, rabita ven, 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 ven Que no me levantes, esa mujer me tiene derretido en tu corazón A mí me gustaría darle, eh, pase, pase Imagínate a los dos juntitos en una habitación Mami, yo por eso estoy dispuesto a hacer un disparate Mira, 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 mira Me tiene loco en la forma en que camina, en la forma en que me ama, en la forma en que me mira Cuando me pasa hasta los perros suspirán Oye, a mí me gustaría hacer con eso adentro Todo lo que mi mente imagina, tú sabes Yo quisiera amarte bajo la estrella Dibujarte un retrato tal vez Te amo, quiero hacerte mi mujer Te amo con locura, preciosura Yo daría lo que fuera por vivir amarrado a tu cintura Qué locura, rabita ven, 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 ven Que te amo con locura Que eso está claro Eres la única mujer en este mundo que me quita la cócura Qué locura, rabita ven, 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 ven Oye, mi ángel, ¿de dónde apareciste? Puedes hacer que del cielo me viste Tu subiduría como una estrella fugada Yo quisiera decirte Mil flores regalarte Pa' conquistarte Y así nunca rendirme Si para mí no eres todo Un millón de canciones podría escribirte Déjate querer que yo quiero Hacerte mi mujer Y regalarte el mundo entero Tú sabes que lo que yo te estoy ofreciendo Es amor sincero Si la mujer es el mundo Ve a ti, ¿de quién prefiero? Te amo con locura, preciosura Yo daría lo que fuera por vivir amarrado a tu cintura Qué locura Mamita ven, 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 ven Que te amo con locura Que eso está claro Eres la única mujer en este mundo que me quita la cócura Qué locura Mamita ven, 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 ven Me encantaría Que te iré a tu lado hasta el último de mis días Y hoy es mi aire, mi todo Mi fantasía Y yo por ti daría la vida Corazón, mami Que más puedo decir Que te amo Te amo con locura, preciosura Yo daría lo que fuera por vivir amarrado a tu cintura Qué locura Qué locura Mamita ven, 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 ven Que te amo con locura Que eso está claro Eres la única mujer en este mundo que me quita la cócura Qué locura Mamita ven, 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 ven AC y Cody Imagina lo que se viene Tú sabes Esto es del año Cantándole al amor Que te quede claro DK MC El Salvador Marzor Amar Chile El Imperio Records Te amo con locura